Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buen día, soy José Sanaya, transmitiendo su informativo Antorcha TV desde la Ciudad de México. En este viernes, 9 de enero, vamos con la información hasta el estado de Michoacán, donde Omar Carrionagú, dirigente del antorchismo en aquel estado, presentó su precandidatura a la Diputación Federal por el Distrito 8, con sede en Morelia, Poniente. Vamos con la información que nos las amplía nuestro reportero Alejandro Feria. Acompañado por una multitud de 2.000 antorchistas, Omar Carrionagú llegó este miércoles 7 de enero a la sede del PRI estatal para solicitar su registro como precandidato a la Diputación Federal por el 8º Distrito, misma que fue recibida por el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, designado para el efecto. Una vez hecha la solicitud, Carrionagú denunció que la comisión que recibió las solicitudes de los precandidatos fue nombrada, mientras era presidente del partido, Marco Polo Aguirre Chávez, ahora uno de los contendientes. Que la documentación se entregó completa, que no hubo hasta este momento ninguna objeción a la documentación entregada. Y quiero también señalar que estamos preocupados, que le hacemos un llamado a la comisión para que asuma su papel y como le corresponde, porque a nosotros no se nos pasa por alto que la comisión fue nombrada, mientras era presidente del partido, un contendiente de nosotros. Lo cual, sin duda alguna, representa un riesgo para la equidad y para el equilibrio que se habrá de tomar por parte de esta comisión. Nosotros no nos queremos retirar sin dejar perfectamente sentado que nos preocupa la parcialidad de esta comisión. No hay ninguna duda, Marco Polo Aguirre Chávez era el presidente del partido cuando esta comisión fue designada. Por lo tanto, tiene una gran responsabilidad la comisión para mantener la equidad, la justicia y para respetar los estatutos del partido. Quiero dejar pues sentado, que nos retiramos preocupados y pendientes de las decisiones que toma esta comisión. Muchas gracias. Una vez fuera de las oficinas, en la escalinata de acceso al edificio Priista, en mitin multitudinario, Carreón especificó que Andorcha busca a la diputación como una palanca poderosa para avanzar más rápido en la tarea principal de su organización, que es acabar con la pobreza. Y ello beneficia a toda la gente pobre que quiera sumarse a este proyecto. No para encumbrar a nadie se busca la candidatura, detalló. Esta es la candidatura del pueblo, es el interés del pueblo y es el pueblo el que la va a defender tope donde tope, señaló. Para Antorcha TV, Alejandro Feria. Ya dos años de haber sido fundada la colonia Joyas del Sur, en la capital poblana, ya cuenta con electrificación. Esto gracias a las gestiones del movimiento antorchista y la diputada federal, Soraya Córdoba Morano. Cerca de 300 familias de la colonia Joyas del Sur se vieron beneficiadas con la introducción de la red de energía eléctrica, que fue gestionada por el movimiento antorchista en la capital, encabezada por la diputada federal, Soraya Córdoba Morano. Sí, gracias a todos. La colonia tiene dos años de ser fundada y sus habitantes actualmente luchan por completar los servicios básicos para que todos puedan vivir en una colonia digna. El monto de la inversión de esta red de energía eléctrica fue de 857 mil pesos que fueron gestionados por la presión social de los colonos liderados por esta organización, informó para Antorcha TV, Carla Romero. Y en Coahuila se avanza con la construcción de una aula de usos múltiples en el Jardín de Niños, Jorge Obispo Hernández, de la ciudad de Torre. De acuerdo con el calendario escolar, este miércoles se tendría que regresar a clases después de unas largas vacaciones decembrinas. Pero las bajas temperaturas en Torreón han obligado al Jardín de Niños, Jorge Obispo Hernández, ubicado en la colonia Zaragoza Sur, el cual fue fundado gracias a la lucha del movimiento antorchista, suspender momentáneamente las actividades. Este tiempo será utilizado para terminar la construcción de una aula de usos múltiples gestionada por el movimiento antorchista, la cual cuenta con una inversión superior a los 60.000 pesos. La obra lleva un avance del 80% y esta será inaugurada a principios de febrero. Dicha obra fue autorizada por medio del Comité de Planación para el Desarrollo Municipal de Torreón. De esta manera, padres de familia, directivos del plantel y maestros organizados en el movimiento antorchista continúan mejorando la infraestructura escolar de esta y otras instituciones. Con información de Adelana Caldera, informó para Antorcha TV, Jesús Anaya. 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 ¡Suscríbete al canal! Con una inversión de 3 millones de pesos, iniciaron los trabajos de adoquinamiento en la colonia La Antorcha de Santa María Acuitlapilco, en el estado de Tlaxcala. Vamos con la información que no las tiene nuestra compañera Edith Martínez. La tarde de ayer, la Dirigencia Estatal del Movimiento Antorchista y la autoridad municipal correspondiente dieron el banderazo de inicio a los trabajos de adoquinamiento de 16 mil metros cuadrados de calle en la colonia popular La Antorcha, ubicada en la comunidad de Santa María Acuitlapilco, del municipio de Tlaxcala, y en la cual se invertirán 3 millones de pesos. En este contexto, el ingeniero Carlos Noé Sánchez Rodríguez, Dirigente Estatal del Movimiento Antorchista, en compañía del licenciado Adolfo Escobar Jardínez, presidente municipal de Tlaxcala, dieron el banderazo de inicio a los trabajos de adoquinamiento en dicha colonia, donde además los habitantes de la misma se mostraron agradecidos por ser partícipes de esta obra tan importante para ellos. Durante la ceremonia de inicio de obra, el presidente municipal, el licenciado Adolfo Escobar Jardínez, reconoció el trabajo de gestión que realizan los líderes antorchistas en el Estado y en el país, en beneficio de los pobres, además de agradecer que existan organizaciones como Antorcha que trabajen siempre en apoyo del pueblo. Tienen ustedes una agrupación muy combativa, muy participativa, pero que, como todos los mexicanos, tienen el anhelo de vivir mejor. Tienen el anhelo de salir adelante y de poder tener cada día mejores condiciones de vida para ustedes y los suyos. Para esos pequeños, para esos niños, niñas, que deben y todos queremos que vivan en mejores condiciones de vida. Cada vez queremos que todos estemos mejor. Y en ese sentido, el esfuerzo que ustedes y sus líderes hacen por ayudarles a mejorar las condiciones en las que viven, merecen así como ustedes hoy nos dan este recibimiento, merecen de nosotros para ustedes y para sus dirigentes un gran aplauso y un gran reconocimiento. Porque no es fácil, sepan ustedes, que esas negociaciones y esos esfuerzos que hacen sus líderes no son fáciles. Ya los quisiéramos nosotros, ya quisiéramos nosotros tener unos dirigentes como los de ustedes que se esmeran, que se esfuerzan y que consiguen cosas en beneficio de las familias como ustedes. Por su parte, el ingeniero Carlos Sánchez, dirigente antorchista, agradeció la presencia del edil municipal mencionando que le ponemos énfasis a la bienvenida con usted, sabemos de la estatura política que ha alcanzado últimamente y nos sentimos muy contratulados con tenerlo aquí como testigo de este inicio de obra que va a acabar, digamos, con la duda que teníamos o que tenían nuestros compañeros que se podía hacer esta obra o no. Y entonces aquí en Tlaxcala, aquí en el municipio, sí hemos encontrado esa manolingada, ese interés por resolver los problemas que tienen las colonias, que tienen los sectores más marginados de nuestro pueblo. Por otra parte, mencionó cuáles son las circunstancias por las que atraviesa el país, además de reiterar que el problema de la pobreza es un mal que es difícil de erradicar. Todos sabemos, compañeros, que nuestro país no anda muy bien, la verdad. Todos los días, un día sigue otro también, aparecen noticias, pues, bastante preocupantes, por decirlo de alguna manera, de la situación en general que guardan en las condiciones económicas y políticas. Y últimamente que se han agravado con la cuestión de la violencia que existe en todo el país, que está, pues, en problemas graves. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, pues, que no vamos a crecer económicamente el año que entra. Y que, por lo tanto, va a seguir el desempleo y va a seguir posiblemente el aumento de la pobreza, como se viene diciendo. Y luego, si le completamos, porque de esto no me dejarán mentir, porque todos los días aparece, ahora sí también, un día sí, otro también, que los actos de corrupción que se dan en los niveles políticos, que, pues, desgraciadamente, se desvían recursos importantes que deben de ir a parar al pueblo, van a parar a otras manos. Y si tomamos en cuenta también que la riqueza se concentra en unas cuantas manos, también a nivel mundial, nacional y posiblemente hasta local, que nos daremos cuenta que es difícil el panorama. Sin embargo, nosotros estamos tratando de establecer una política nueva. ¿Cuál es esa? Que la gente participe. Que la gente haga suyo el destino del pueblo. Que la gente sienta que su participación organizada y consciente hace posible lograr cosas. Y esto es un hecho, esto es, digamos, este es un caso. En los trabajos correspondientes a esta obra, se adoquinará la calle Prolongación 16 de Septiembre, que es el acceso principal a la colonia antorchista, necesidad que se tenía desde hace tiempo y que no había sido atendida por las autoridades correspondientes, además de la pavimentación de las calles Valle Guadalupe y Valle Libertad y la instalación de guarniciones y banquetas. Cabe mencionar que el recurso destinado para esta obra corresponde a 3 millones de pesos, mismo que fue adquirido gracias a la gestión de los diputados federales antorchistas, quienes además han logrado etiquetar un recurso equivalente a los 17 millones de pesos para obras en diferentes municipios del estado de Tlaxcala, y de las cuales esta es una de las más grandes. Y si usted a lo largo de la semana se perdió alguna información, aquí le traemos las 5 notas principales. Para exigir se ha devuelto el cuerpo de Manuel Serrano Vallejo y castigo a los autores intelectuales de su asesinato, cientos de personas realizaron cadenas humanas y difusión del caso durante el primer fin de semana del año. Con el objetivo de fomentar, difundir e inculcar en los mexicanos el gusto por la cultura y las bellas artes, el movimiento antorchista llevará a cabo la decimoctava Espartaqueada Cultural Nacional 2015, del 31 de enero al 8 de febrero, en el Auditorio Clara Córdoba Morán, y una alterna con la participación de más de 15 mil artistas de todo el país. Osvaldo Ávila Tizcareño, dirigente del movimiento antorchista de Zacatecas, fue registrado como precandidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional para competir en el proceso interno de este instituto político por el cuarto distrito electoral federal, con sede en el municipio de Guadalupe. Con la asistencia de 100 personas del Ayuntamiento Municipal y del Antorchismo Tlaxcalteca, en el municipio de Nanacamilpa se dio el banderazo de inicio a los trabajos de drenaje y pavimentación, obra que beneficiará a los habitantes de la colonia antorchista de San Cayetano del mismo municipio y que tendrá un valor total de un millón y medio de pesos. Integrantes del Movimiento Regeneración Nacional de Cuautlalpan en Texcoco, mejor conocido como Morena, encabezados por el actual diputado local Ingenio Martínez y el exsecretario del Ayuntamiento Horacio Duarte Olivares, bloquearon la carretera México-Texcoco para tratar de evitar que familias de escasos recursos económicos lleguen a evitar a la comunidad de Cuautlalpan, informó Rosa María Morales Pérez, líder social en la región. Este fin de semana se llevarán a cabo diversas eliminatorias en varios estados de la República rumbo a la Espartaqueada Cultural 2015 a llevarse a cabo en Tecomatlán, Puebla, cuna del antorchismo nacional. Los invitamos a que estén pendientes desde nuestra página de internet www.antorchocampesina.org.mx Y este día los invitamos a leer el artículo de nuestro secretario general, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, que se titula Democracia. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Artículo que puede leer en nuestra página de internet y en diversos medios locales y nacionales. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV. A nombre de todos los que realizamos este informativo, le deseo que tenga un buen fin de semana.